Si te vas, no pienses en regresar Porque yo me buscaré, quien ocupe tu lugar Piénsalo, te puedes arrepentir Un cariño como el mío, nunca en nadie te encontrarás No podrás hallar, quien te ofrezca el mundo entero Pero no un amor sincero, con el que dejás aquí Ya verás, cuando te sientas cansada De todo el mundo humillada Me desearás hasta morir Podrás hallar, quien te ofrezca el mundo entero Pero no un amor sincero, con el que dejás aquí Ya verás, cuando te sientas cansada De todo el mundo humillada Me desearás hasta morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!